Ya se reventó la riata, no hay forma de remendarla Le avisaron por el VIPE que hay que preparar las armas Lo dijo así el licenciado, ordenó desde La Palma Dijo, prepare la gente y le avisas al travieso Que preparen el control, que la cosa viene en serio Porque unos particulares me quieren quitar del medio Un trabajo comenzado tiene que ser acabado No quiero más enemigos, lo dijo así el licenciado Que le cierren la besada a los que me traicionaron Vale más un grito a tiempo, un sermón más deletreado Hay que osar la inteligencia, por después no lamentarlo Así presenta el peligro, desde lejos el venado Uno le llaman el tío y otros el licenciado Yo le digo el botas blanca a todo lo que se ha ganado Hasta al medio del peligro, a la parca desafiado Cuando vuelen las alturas, le saluda al cerro viejo Y llega al rancho La Palma, que está al medio de los cerros La Palma es una herradura que se ve desde los cielos La Palma es una herradura que se ve desde los cielos La Palma es una herradura que se ve desde los cielos La Palma es una herradura que se ve desde los cielos Gracias.